Muchísimas gracias, consejera. Ese agradecimiento, María, si te parece, lo hago extensivo, lógicamente, a toda la consejería, a todo el ayuntamiento, a todo el equipo de la Dirección General, a Madrid Cultura y Turismo. Hay personas que han sido especialmente importantes, como Antonio León Sotelo, que está por aquí también, que nos ha ayudado muchísimo. Es decir, esto lo hacemos entre todos y está muy bien, porque además el teatro, la danza, la música, son labores de colectividad, son labores de equipo. Y entonces, en ese sentido, ahí estamos también nosotros haciéndolo. Voy a dar paso al turno de preguntas, pero no sé si José Gabriel López Antuñano, que lo tenemos aquí, Juan Escabias, cuando yo he hablado de los artistas, no sé si se han levantado. Si se han levantado, me parece fenomenal. Pero si no, quiero romper una lanza también por esa otra parte de los artistas, por los autores y por aquellos que hacen las versiones de los clásicos, porque esa palabra que a nosotros nos llega desde el escenario, esa magnífica palabra en verso que escribieron nuestros autores áureos, cuando está mimada y bien mimada por los autores contemporáneos o por aquellos que hacen las dramaturgias y las versiones, pues nos llega, si cabe, muchísimo mejor. No se trata de mejorar a los clásicos, pero sí de saberlos servir. Y al final el arte es encontrar el cauce de comunicación, y ellos son los que encuentran el cauce de comunicación. He hablado antes de Carolina, Borja Rodríguez está ahí arriba, Antonio Castillo Algarra también está por ahí, y he visto algunos más y algunos que no veo por los focos. Veo también la representación de toda la parte musical. No he dicho antes, pero lo anuncio ahora. Otro de los elementos que nos parecía muy importante en la presentación del modelo de festival del año pasado era contar con la creación que se hacía en esta ciudad, porque creíamos que era grande, creíamos que era fructífera y creíamos que era absolutamente reseñable. He de decir que este año, si no recuerdo mal, hay 12 compañías alcalainas o que tienen relación con Alcalá programada dentro de un sello que hemos creado que se llama Creación Alcalá y que esperamos que siga creciendo como sigue creciendo todo lo demás. De esas 12, si no recuerdo mal, también 8 son de teatro y 4 son de música. Tendremos a la banda, tendremos a la orquesta, tendremos a la Escola Cantorum, tendremos a la orquesta Miguel de Cervantes. Quiero decir, tenemos una amplísima representación de creación de este lugar que es un lugar absolutamente creativo porque es el lugar de Cervantes como no podía ser de otra manera. Y tenemos un estreno también dentro de este ciclo Creación Alcalá de otro alcalaino que es Antonio Solís. Con lo cual tenemos autores mexicanos del siglo de oro, autores fundamentalmente madrileños y autores alcalainos. O sea, que yo creo que lo tenemos prácticamente todo, nos lo estamos poniendo difícil para el festival del año que viene. A ver qué hacemos. Me preguntaba la consejera y después de saborear los clásicos, ¿qué vamos a hacer? Y yo le decía, pues los exprimiremos, ¿no? ¿Qué es lo suyo? Bueno, pues sin más, de nuevo reiterar mi agradecimiento por vuestra presencia, por vuestras palabras y hago lo propio y abro un turno de palabra por si alguien quiere preguntarme algo o preguntar algo. Bueno, pues nada, que empiece la música, ¿no?